hola bienvenidos a un nuevo vídeo de pokéland legend en esta ocasión voy a grabar un vídeo que me ha pedido el usuario ritmoambuelo vale me ha pedido concretamente que hable de para qué sirve el biografía flores y que diga los rangos los rankings mejor dicho que nos sirven para algo y que nos dan recompensa eso es lo que vamos a tratar en este vídeo bienvenidos todos soy oscar game comenzamos bien vamos a comenzar con la biografía el explore biografía en realidad que es lo que me ha pedido vale el es por el explore biografía consiste en que a mayor nivel lo tengamos como veis yo lo tengo en el 660 más beneficio nos va a dar cómo se van consiguiendo digamos subir los beneficios pues tenemos que ir capturando los pokémon que nos van sugiriendo aquí son todos los del juego vale capturándolos obteniendo sus evoluciones y nos van a dar ciertos beneficios que encima de cada pokémon lo podemos ir viendo y también cuando consigamos piezas de para obtener pokémon y cuando usemos porque valeré en el monster miss lo que sería la zona safari para capturar pokémon y después esas piezas como veis aquí podemos darle a feeling que yo ya no puedo más no puedo subir la experiencia de momento esas se van a gastar vale y nos va a subir el nivel de ese nivel lo que va a hacer es subir los beneficios que nos van a dar los beneficios los tenéis acá abajo son vida ataque físico defensa física velocidad ataque especial y defensa especial estos beneficios se van a sumar a nuestro equipo es decir el equipo de tres pokémon que vamos a llevar va a tener 21.000 más de vida 4090 más de ataque 2900 más de defensa 132 más de velocidad 4090 más de ataque especial y 2900 más de defensa especial esto es el biografía explore no es más son beneficios nosotros lo vamos subiendo de nivel siempre que nos deje cumpliendo las condiciones de ir obteniendo los diferentes pokémon y de ir capturando y de ir obteniendo piezas cajeando los requisitos por por las piezas que tenemos aquí arriba que yo tengo en 1871 ahora mismo y siempre que nos deje darle a feeling que está aquí abajo a la derecha islas gastando y subir el nivel de la biografía explore para obtener más beneficios que ya digo van a ir directamente a nuestro equipo bien ahora lo siguiente que vamos a ver son los diferentes rangos y los beneficios que nos dan yo he cogido todos los rangos que dan beneficios he apartado los los rangos que simplemente son como por ejemplo los de consumir vale y los de recarga los he apartado porque son simplemente decorativo igual que el poder total la enciclopedia y la montura que es para ver en el rango que estamos y no nos van a dar ningún beneficio he cogido los rangos que si nos van a dar o nos van a aportar algo de premio el primero de los rangos que nos van a dar premio aunque a mí no me lo dan porque estoy en una posición muy alta el esius server vale como veis yo estoy en el rango 7.970 no me van a dar premio cuando si consiguiera estar en el rango pues aquí me aparecía me aparecería los premios que voy a obtener por ese rango generalmente van a ser oro van a ser piezas para cambiar aquí en el flash sangre y también los premios que nos van a dar son para el inering nos van a dar lo que serían vamos a seleccionar un monstruo para ver si me deja mostrarlo vamos a seleccionar otro porque si no no me va a dejar mostrarlo y sería vale nos van a dar estas piezas o esta o esa o la de super inering que no me deja mostrarlo con esto podemos pero básicamente lo que va a hacer es regalarnos estas piezas aparte de para conseguir la pieza unas cuantas para conseguir los pokemon sinis que sería el flash sangre y aparte nos daría oro la clasificación del server esius de acuerdo esa es una clasificación que es útil y nos van a dar premio la siguiente clasificación útil y que nos va a dar premio el champion liege vale según la clasificación que tengamos vale según que demos la clasificación es hasta el octavo nos van a dar una serie de premios y luego haya al mejor de liga vale un título y oro y luego por participar en los combates aunque no lleguemos a la clasificación muchas veces nos darán el premio de abajo luego está estos premios que nos lo van a dar siempre que participemos obteniendo los eventos diarios según quedemos en la clasificación el premio de consolación es el que pone sharing participate que es el que nos van a dar por participar ya digo consiguiendo tanto las diarias reguas como las semanales reguas y por último estaría lo que sería los premios por puntos por récord yo ahora mismo tengo cero hay que esperar a que se habla el champion league que aparezca en el menú de inicio para poder participar e ir consiguiendo puntos y por los puntos pues vamos a conseguir los premios según puntos que obtengamos obtendremos estos premios si pasamos las clasificaciones y nos vamos clasificando podríamos acceder a este torneo y obtendríamos más premios que aquí es donde se van a decidir el premio primero el segundo el tercero el cuarto el quinto hasta el octavo de acuerdo para eso hay que clasificarse jugar el champion league obteniendo puntos y según los puntos obtendremos o no la clasificación ya os digo que los premios de consolaciónes es haciendo las diarias reguas vale que se pueden hacer sin que el champion league entre el curso sin que el champion league entre el curso perdón sin que sea el horario para participar y obtener puntos y no se nos van a consumir los 10 intentos diarios y con las semanales pasa lo mismo podemos hacerla fuera del tiempo en el que se nos van a consumir estos puntos que tenemos aquí arriba a la derecha que son 10 y podremos combatir podemos combatir en cualquier momento va a ser siempre en tiempo real contra otro jugador el siguiente ranking es el nuevo es el server gym deciros que en el server gym vamos a entrar en cualquier gimnasio hay que luchar con los tipos de pokemon de cada gimnasio es decir hay que formar un team por ejemplo estamos en el eléctrico nosotros para luchar pues tendremos que utilizar como veis aquí pokemon eléctrico yo en este caso tendría que seleccionar al activar a raichu y a super anfaros y los premios que nos darían aquí sería en el record no aquí lo vamos a ver cada aquí están hasta él creo que es hasta el 50 hasta el 40 los premios que vamos a ir obteniendo según nuestra clasificación los premios por líder aquí están los premios por vicelíder los premios por formar parte de la élite del gimnasio los premios por favor por ser parte del gimnasio es decir por participar y estos son los de arriba son perdón los premios por ser miembro del gimnasio el gym member que no se lee y los de abajo son por participar en el gimnasio vale por entrar en los novice trainer según la posición que obtengamos pues así nos tendremos premios estos premios se utilizarán para subir el nivel de lo que son los anillos ya lo veremos en otro vídeo cuando yo pueda tenga equipo y pueda ir participando y os pueda mostrar cómo funcionan los anillos esa novedad nueva que ha entrado bien el siguiente clasificación útil nos vamos a ir a trial sería la colección de cristales en la siguiente clasificación útil aquí lo que tenemos lo único que tenemos que hacer es luchar con los atributos recomendados contra el bloque de hielo este que se queda quieto que no hace nada y una vez terminemos tenemos el ranking que vamos a darle y según el ranking el ranking varía está el total y luego los específicos según el ranking que obtengamos yo aquí creo que estoy el 30 el ranking sirve para determinar la cantidad de oro aparte de los que podéis reclamar haciendo 770 mil de año va a determinar el ranking en el que quedáis va a determinar el oro extra que os van a dar las dos veces que vais a entrar al a la colección de cristales vale el premio va a ser oro y lo van al momento ese es otro de los rankings útiles el siguiente ranking digamos útil en el que no da no dan nos dan premio que me atasco y aquí veis el primero lo que va a recibir diariamente si yo busco mi rango que mi rango es el 36 pues vaya a ver cómo varían los premios recordar que si tenéis arte lo único que tenéis que hacer es descomponer las 3 las piezas para obtener a otro pokemon legendario cuando tengáis lo que necesitáis aquí lo veis este es mi rango esto es lo que yo voy a obtener el diario como veis hay mucha diferencia entre yo y el primero lógicamente el primero obtiene muchísimo más los 500 diamantes son muy buenos los las mil piezas para la tienda son bastante buenas y los 10 arceus cambiando 10 arceos al día 10 chips neutrales os hacéis rápidamente con muchos pokemon legendarios ese es otro de los rangos útiles vamos al siguiente el rango del battle tower el rango del battle tower voy a nos pide empezar automáticamente de un piso seleccionar la los beneficios aleatorios que nos están saliendo aquí los que nos interesen para tenerlo y una vez que ya tenemos hecho esto accederemos desde cierto piso según nuestro rango y obtendremos ciertos premios voy a ver si terminamos me queda una un piso nada más esto lo quiero todo contra más velocidad mejor y esto suelo comprar siempre una vez vale es útil es barato por una sola vez y ahora vamos ahora si vamos a lo que vamos el rango el rango yo por ejemplo suelo quedar el 17 vale y según el rango también nos van a dar unos ciertos premios nosotros le damos aquí a rules y aquí veis dice del rango 11 al 20 estos premios nos lo van a dar diario contra más rango tengamos contra más arriba estemos pues los premios diarios van a ser mejores y aparte de estos premios diarios de rango pues tendremos las reguas que alcanzando ciertos puntos yo el siguiente que tengo alcanzar son 31 31 mil puntos estos acumulativos pues nos van a dar esta recompensa y así sucesivamente acumulando puntos este es otro de los rangos que es útil yo estoy en el rango 17 y desde el 11 al 20 yo obtendré estos beneficios si se hubiera más de rango obtendría más beneficios este es otro como digo de los rangos útiles el siguiente de los rangos útiles el exis vale yo estoy en el 27 aquí están los premios a medida que vayamos subiendo si podemos subir que ya la diferencia de poder entre yo que estoy el 27 y el 26 pues es descomunal si pudiera subir de rango pues los premios serían mucho mejores de lo que me aparece aquí esto es diario y esto se va al buzón cada vez que el juego reinicia el día de acuerdo este es otro de los rangos útiles que hay world series vale es el último rango útil para ello aquí veis el grupo me queda luchar contra ese nada más y como veis mi rango es el 141 nos tenemos que ir para ver por qué es útil el rango nos vamos a world series y aquí veis el rango aquí están los 50 mejores pero hay más premios nos vamos a un rank y aquí vemos según los puntos que tengamos vamos a ver los premios que nos podemos llevar aquí están los puntos que hay que obtener y los diferentes premios vamos a ver por ejemplo los puntos que yo tengo yo tengo 1.344 ahora mismo todavía estamos más o menos a mediados de mes no son muchos puntos pero vamos a comprobar 1.300 y algo o casi 1.400 vamos a mirar y yo estaría en que me voy a llevar 20.000 de oro 125 diamante 400 monedas del world series y cuatro cajas púlperas que van a obtener lo que son pueden tener raro avanzado y épica equipación vale o botas o colgantes o chaquetas armadura o la parte del medio la parte del body del cuerpo es lo que me llevaría ahora mismo si quedara mi puntuación así participando todos los días intentando ganar el world series a diario que es difícil depende de la suerte con quien te pongan y el poder que tengan tus rivales así vamos a ir acumulando puntos que se van a sumar al terminar cada world series diariamente y al final del mes cuando el juego reinicie el mes al principio del mes siguiente pues en nuestro buzón nos van a dejar estos premios en los siguientes rangos útiles ya estarían en los eventos de tiempo limitado el champion legend ya lo hemos visto vale ya lo he explicado lo explicado desde fuera el world boss el world boss y el el monster río y el big one el world boss según el rango nos van a dar una cierta pieza en este caso va a ser feromonas que está todavía el del sábado del domingo este evento va a las 8 como veis aquí va a cambiar y el rango va a ser el de el world boss por ejemplo el primero de que hace daño en el rango del world boss pues va a obtener diamante va a obtener entre 15 y 20 piezas de del bosque aparezca y va a tener una gran una cierta suma de oro aparte de poder obtener la mega stone evolución aparte de tener los las monedas del world boss para comprar el lastone como digo va a obtener entre 15 y 20 piezas en este caso sería de gulos y si no pues sería de feromosa si es sábado y domingo va a obtener bastantes piezas según el rango nos van a dar cierto oro mínimo y ciertas monedas de el world boss para cambiar en la tienda mínimo y a lo mejor si nuestros rangos buenos del 20 para arriba pues podremos obtener piezas del boss el siguiente rango útil es el monster río el monster río cuando abre según el rango vamos a obtener más piezas o menos de por ejemplo dark cry si ya habéis conseguido dark cry pues la pieza o las piezas según el rango que nos den las podemos descomponer y aparte vamos a ir obteniendo venciendo a los bots del monster río piezas aleatorias de mil de mi youtube de elugia de raicou de de roi de mágica de todos los pokémon que considera el juego legendario y aparte obtendremos diamante y podremos obtener tarjetas de experiencia según nuestro rango ya digo el rango va a empezar a contar del 20 hacia el 1 contra más arriba que desde esa posición según el daño que haga pues mayores serán las recompensas que después vas a obtener en las piezas del roi en la tarjeta de experiencia los diamantes van a ir a el correo y las piezas extras que vas a obtener por conseguir a los bots por matar a los bots como pueden ser un youtube al azar mágica etcétera como he dicho pues las vaya a obtener inmediatamente y las vaya a tener en el chat para convocar o descomponer si ya tenéis a ese pokémon y el último de los rangos útil que hay en el juego es elegir guard es el rango por ocupación las guerras de gremio ahora están cerradas pero para el rango se pueden mostrar aquí vamos a ver los premios por rango mi gremio estar segundo como veis el rango de mi gremio segundo el personal rango no lo he conseguido pero el gremio en mi rango estas recompensas os las van a dar jugando las guerras de gremio el mismo día cuando terminen y hagan el recuento estos premios os los van a mandar al buzón una vez a la semana si nos vamos a otro pues también vamos a ver los premios que hay podemos ver el rango de ocupación de del gremio los premios que pueden dar el personal rango de acuerdo y los premios que darían también por el personal rango dan premios por los dos si estamos tanto en el rango gremial como en el personal rango pues obtendremos doblemente estas recompensas deciros que aunque estéis vuestro gremio es tener rango si no participáis en las guerras de gremio no os vais a obtener estos premios y bien estos son todos los rangos útiles y todos los rangos que nos pueden dar premios dentro del juego espero que te haya servido usuarios ritmo en vuelo me ha sugerido este vídeo te hacía falta saberlo te lo he traído espero que te sirva de ayuda ya sabéis si queréis algún vídeo dejármelo en los comentarios hacerme la petición yo cuando sea posible haré el vídeo y lo explicaré si os ha servido a ayudar vídeo apoyarme con un like y suscribiros para estar al tanto de las novedades de la serie o las series que os interese que estoy trayendo a mi canal bien pues esto es todo nos vemos en el próximo vídeo